Este es el TS9 Tube Screamer de Ibanez, es un pedal bastante legendario, ha sido utilizado como Overdrive por muchos estilos de música y lo bueno que tiene este pedal, la parte del sonido característico de su Overdrive es que además presenta una construcción bastante sólida que es muy difícil arruinar el pedal usándolo y una de las características principales que tiene es su sonido particular, ya que hay muy pocos Overdrive que más o menos tienen el mismo timbre que presenta este Ibanez. Vamos a darle una prueba primero a la guitarra limpia. Y ahora voy a accionar el pedal con todas las perillas a las 12. Si bajamos del Drive vamos a tener menos sustain en nuestro sonido, vamos a subir un poco el level para no perder el volumen. La misma nota sin el pedal accionado. Y subiéndolo más o menos, casi llegando al máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante destacar que una de las cosas principales es que no te lleva a hacer una especie de distorsión con mucha ganancia, pero si logra construir un overplay bastante cálido y que gracias al control del tono que ustedes ven acá al centro, uno puede ir disminuyendo o sumándole presencia a la guitarra, por ejemplo sin tono, subimos el tono al máximo, es un pedal que presenta una ganancia bastante importante en tu guitarra y lo mejor creo yo es que es bastante versátil, o sea podemos ir variando un poco el nivel del drive y va a generar un cambio bastante importante en tu guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!